Bendiciones mi gente, sean bienvenidos una vez más a tu canal Chupirupi TV Show Mi gente, la Policía Nacional apresa a un hombre que intentó violar a una señora de 77 años Oigan esto, oigan esto mi gente, ese elemento que están viendo ahí Ese elemento fue apresado por agentes de la Policía Nacional en la sección del Manguito del municipio de Neiva, provincia de Bauruco Un hombre que agredió e intentar violar a una señora de 77 años de edad Se trata de Cruzitos Ramírez, alias Tuto, de 30 años, residente en la sección Los Cocos de dicho municipio Este penetró a la vivienda de la señora e intentó colocar una mordaza en la boca para abusar de ella No logrando su objetivo gracias al forcejeo y el llamado de auxilio por parte de la señora La cual fue agredida físicamente por este antisocial Mi gente, ya ustedes saben, el nombrado Tuto estaba desesperado Ay papá, ya ustedes saben, la gente de los departamentos investigativos de la Policía Nacional Aplicarle el método de la cebolla, método de la cebolla y la funda negra con el bendiciones Si te gustó el video dale like, comenta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones Esto es Chupirupi TV Show